¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Hoy vamos a jugar el toro y el tractor. Por cierto, vamos a comenzar. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacerlo, amiguitos. Esto va a ser muy bonito. ¿Por qué sacamos una casquita? Ay, no, 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 no. No, totalmente lo metimos. Vamos a hacerlo. Le ganan, le ganan 8 en 10, en 10. Y vamos a hacerlo muy bonito. Vamos a hacerlo. Deja de lo primero. Deja de lo primero. Deja de lo segundo. No contigo, amiguitos. Están en niveles fuertes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete, dale like y activa la campanita!